Sí, bueno, todavía no está nada. El profe está viendo gente para conformar el equipo 2019. Estamos en eso, a disposición del profe. Entonces, trabajando de la mejor manera para estar bien para el torneo 2019. Tenemos entendido que de Pujilí está viniendo un grupo interesante a hacer las prácticas o a probarse. Sí, sí, somos siete muchachos. Yo soy el único de Pujilí y los demás hay gente que viene de fuera, pero se está quedando en la casa donde vivían anteriormente los muchachos. En el caso de este nuevo cuerpo técnico, ¿cómo se lo ven considerando de que en primer lugar se hablaba que venía Fernando Baldeón, luego el profe Edivores y pues ahora están con Juan Yepes? No, pienso que la institución ha elegido, pienso al técnico ideal porque todos sabemos la trayectoria que tiene el profe Juan. Entonces, esperamos Dios mediante poder hacer las cosas bien y bueno, que al fin de año podamos darnos un fuerte abrazo con el ascenso a la Serie B. El trabajo físico es fundamental en una pretemporada para luego llegar ya al torneo como tal. Está el capitán Benalcácer al frente de esta área. Sí, sí, como lo decía antes, el cuerpo técnico tiene mucha experiencia. Bueno, ahora, como usted dice, la pretemporada siempre es importante para el trajín del campeonato, entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera para estar en óptimas condiciones. Este año se ilusiona al Club Unión considerando que se va a tener cancha propia, lugar donde poder entrenar con tranquilidad y el torneo y todo lo demás. Sí, pienso que ese es el objetivo, creo que el ingeniero ha hecho un gran esfuerzo, está haciendo un complejo, bueno, está haciendo estadio propio, entonces creo que nosotros tenemos que contagiarnos de eso, de esa ambición y bueno, plasmarlo en la cancha y poder subir a la Serie B. Finalmente motivar a que la gente de Pujilí se vaya, diríamos, adueñando un poco más este plantel. Sí, sí, siempre, la gente se está identificando mucho más con el equipo y bueno, estamos contentos por eso.